Desde que el sol amanezca entre montañas Hasta que la noche te ofrezca su abrigo Despierta tus sentidos amigo No te pases la vida Mirándote al ombligo No, háblame de ti Cuéntame qué te gusta hacer Cuando no puedes dormir Y no te pido comprensión Pues no hay en mi mundo ni medida Ni equilibrio, ni cordura Ni pretensión No, no El dragón ha olvidado mi castillo hoy Ya no hay nadie que custodie La torre en la que habitan mis flores Es una cuerda floja hoy Lo que ayer era hormigón Lo que ayer era hormigón Háblame de ti Poeta enamorado de una sensación fugaz De un sentimiento que viene y va Como dos palabras al cantar Y no No te pido comprensión Pues no hay en mi mundo ni medida Ni equilibrio, ni cordura, no Ni pretensión No, 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 no Cuanto más busco la lucidez Más me alejo del punto medio Que buscas y madurez Equilíbrame, equilíbrame Llévame donde la fuerza de la gravedad Venga en paz con un arnés Y no con el miedo a caer Es una cuerda floja hoy Lo que ayer era hormigón, lo que ayer era hormigón Y no te pido comprensión Pues no hay en mi mundo ni medida, ni equilibrio, ni cordura, ni pretensión No, no, no Vulnerabilidad, que calla la voz de mi valor Para dar por terminada esta canción No, no, no No, no, no Gracias por ver el video.